¡Cuánto! Te lo vas a arruinar y ya no sé Cuando salgo a la noche con los pibes de coda La veo a la chica, la quiero lanzar Están en bola mostrando el culo, mostrando la teta ¡La quiero conquistar! Pero no te preocupes, nena Yo solo quiero marchar con vos Entonces me meto en el baño del bar Y me baño pensando en vos Cuando salgo a la noche con los pibes de coda La veo a la chica, la quiero lanzar Están en bola mostrando el culo, mostrando la teta ¡La quiero conquistar! ¡Máscara! 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 ¡Sí, mamá! Ahora me buscas en la escuela, esta es loca donde quieres pegar Y a mi no me importa nada, te invito a tu casa, vamos a ganar A tu aburrón, a tu aburrón, a tu aburrón, a tu aburrón, a tu aburrón Marcos, el que trabaja, Dios lo ayuda Marcos Estuve todo el día pensando en como Marcos a mi me cagó Yo una esquinada en el fuego, casi se entero, que ya se compó Ahora me buscas mamando, esta enojado, me quieres pegar Y a mi no me importa nada, te invito a mi casa, vamos a ganar Marcos, el que trabaja, Dios lo ayuda 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 No me importa nada, solo esta voz Ya me fui de casa, también llegué a la escuela Y ando por la calle, solo con mi guitarra Solo con mi guitarra Solo con un perro Y no me importa nada Solo con mi guitarra Solo con un cuargo Solo con un perro Y no me importa nada Solo con mi guitarra El fan murió El fan murió El fan murió El fan murió A veces tengo crezado la cabeza rafada A veces me lo saco, lo hice ya cuadrada Nada de esto importa, porque yo soy fan gran No podrás entenderlo, esto no es para vos Siempre está reprimiendo y machistas dos Sácate esa creta, házeme el favor Haciendo comentarios de discriminación A veces no me gusta, porque anarquista soy Un minto de alquiler ¡Si Haciendoơn! ¡O pepposo! ¡Si A mí no me importa si el pan murió Si murió una parte, seguro fue por vos Todos estos miles que se llenan la boca A mí no me gusta, seguro compasionar No hay nada más triste que alguien que no entendió Es un mensaje desde el feo para atrás Que no puede luchar si esto es para vos Nos piden, tocamos donde sea y nos pagamos ¡El PAN murió! ¡El PAN murió! ¡El PAN murió! ¡Ey, qué bueno, Mageno! ¡Oh, sí! ¿Y esta es farba? Igual, igual, vos hacés el tiempo, hacés y... pero después se lo borramos Sí, sí Y lo que emanece hoy en esta linda fiesta Que papá no es, se la coja a tu hija Que brinca con los rehenos y los de reche el mago Y que todo justo me eche, me lo cago Estamos en la mesa, la abuela nos va a reír Porque esta arredura me la comen los buitres Y tío que me mira con cara de los quilos Abajo de la mesa me está tocando el piso Me guido bien el ojo a la puta de mi prima Nos vamos para el baño, me chupa bien la pija Mi vieja que sortiva no puedo tomar para Tomarme algún patito, clavarme alguna paja Llevo el tío sí y nos trazo porquería No vamos de puta y aguante zapatillas Porque el tío sí, el tío sí Porque el tío sí, el tío sí Me toque de verdad, patrán Tío sí, el tío sí, el tío sí Y otra mañana me metí en tu cama Y esta misma noche me volviste a echar Y otra mañana le encontré a mi vieja Y otra vez me quería suicidar Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana que todo da igual Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana para delirar Y otra mañana pego un veinticinco Era para invitarte a fumar Y otra mañana vos no quédese llanto Y yo sin nada para arrancar Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana no me importa más Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana para pansofiar Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana la cruce a tu vieja Y de la robo estaré pedí pa'l pan Y otra mañana despertar la celda Encerrado viene a terminar Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana que vos te enocas Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana que vos me bardeas Y otra mañana la partí en la calle Ya no había nada para encabiar Y otra mañana dejaría el trasa Sacó la paca, me quiso chunciar Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana en Santa Paz Y otra mañana, otra mañana Y otra mañana zapatillas doy Zapatillas doy Zapatillas doy Zapatillas doy Zapatillas doy Zapatilla soy ¡Fan Rock! ¡Fan Rock! ¡Fan Rock! Mi mamá me pega si me robo a los vecinos y después lo vendo todo pa' encabinar Mi mamá me pega si me robo a los vecinos y después lo vendo todo pa' encabinar ¡Fan Rock! 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 Sabatisha, 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 coca-ca Me dijiste que ibas a llamar, me lo llamaste, me lo llamaste Me dijiste que ibas a tragar, me lo tragaste, me lo tragaste Me dijiste tantas cosas, todas mentiras, hija de puta Me dijiste, me dijiste, bla, 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 bla Solo yo puedo contigo, solo yo puedo contigo Me dijiste que ibas a comprar, y no compraste, no compraste Me dijiste que ibas a calar, y me cagaste, me cagaste, me cagaste El día de ayer, me cagaste, el día de mañana, me cagaste Toda la vida, me cagaste, me cagaste Toda la vida, me cagaste Toda la vida, me cagaste Y al final la vida sigue igual Cuando iba al secundario Solo yo fumaba pasto Y ahora ya pasan 10 años Toda mi nació delirando Todo el vida con los pibes en la esquina tomándome Todo el vida con mis amigos delirándome Porque estoy re loco, es un derivado No te me entiendes nada, nada cuando hablo Porque estoy re loco, es un desquemado No te me entiendes nada, nada cuando canto ¡Bye! Cuando iba al secundario Solo yo fumaba pasto Y ahora ya pasan 10 años Toda mi nació delirando Todo el día con los pibes en la esquina tomando vino Todo el día con los pibes en la esquina tomándome Porque estoy re loco, estoy reanimado No te me entiendes nada, nada cuando hablo Porque estoy re loco, estoy desarmado No te me entiendes nada, nada cuando canto No te me entiendes nada, nada cuando mando a la esquina tomando ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo sé que si me ves ahora te quedaría que seca Y yo sé que si me ves ahora tu mente se contraccionaría Pero yo sé que si me ves ahora te quedaría que seca Y yo sé que si me ves ahora tu mente se contraccionaría Pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Gracias! 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 ¡Vamos para el final! ¡Habla la patrocinada! ¡Esta vida la elegiste vos! ¡No le tienes la culpa al patrón! ¡Tampoco te lo voy a caer al mar! ¡Siempre me has tocado vos! ¡Nero puedo empezar! ¡Con tu familia ya se han perdido! ¡Y estos amigos ya no estuvieron dejados! ¡Vorando al borracho y ya se va viendo! ¡Lo viven echando de todos lados! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malo que sos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que aquí se encuentran! ¡Ay, ay, ay! ¡No vas a cambiar! ¡Vamos para el final! ¡Cabra la patrocinada! ¡Qué malo que sos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malo que sos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No vas a cambiar! ¡Vamos para el final! ¡Cabra la patrocinada! ¡Yay, ay! ¡Ahhh! ¡Cuidado de nuevo! ¡Ahhh! 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 ¡Ha! ¡Ahhh! ¡Ahhh!